Este es el flow de Manuel, todos saben como suena, mi veneno es el bueno, otro rango, mi nivel, cada vez que me la trueno, esos rappers me lo seno, este es el flow de Manuel, todos saben como suena, mi veneno es el bueno, otro rango, mi nivel, cada vez que me la trueno, esos rappers me lo seno, el éxito está próximo, por mi dominio escénico, por mi flow y mi léxico, representando México, ey, quieren opacar mis méritos, yo sigo más positivo que micro en examen médico, ay, como me encanta, pa' oye nomás, mi nombre levanta, son pura pinta, ustedes no aguantan, si me toquita, ya no me alcanza, porque como se embolen los cien metros, planos la pinta, siempre la devoro, buscando tener bien a la mama en casa, y en el cuello corromen el loro, flow venenoso de este cascabel, como puerco arrastrate, de mi ritmo atascate, tu flow como sonaja de bebé, ya vi que no cascas men, los dos huevos máscame, y ponganse pilas, aquí en la fila, los voy a pisar, como Godzilla, en corto los ejecuto, vieran como nos disfruto, a mi lado tu crew y tu flow, se miran muy dibujos, cañitos de cereal, me los fumo y se evaporarán, no me pongas a tu chica enfrente o se enamorará, del desierto de guau y la vino esta víbora, avísale a la escena que llegó el que los va a devorar, este es el flow de Manuel, todos saben como sueno, mi veneno es el bueno, otro rango mi nivel, cada vez que me la trueno, esos rappers me los seno, este es el flow de Manuel, todos saben como sueno, mi veneno es el bueno, otro rango mi nivel, cada vez que me la trueno, esos rappers me los seno, yeah, yeah.